Colombia, Francia, me gusta Francia, Colombia, Francia, Colombia Francia, Colombia, Francia, me gusta Francia, Colombia, Francia, Colombia, Francia, Colombia Francia, Colombia, Francia, Colombia, Francia, Colombia Francia, Colombia, Francia, Colombia Me enamoro de la maldita, de ser chimbita, cara de rangel, pero maldita Fue mi culpa, me saliste, hija puta, me saliste, media atriz, no sabias que eras atuta, wey Fue mi culpa, me saliste, hija puta, me saliste, media atriz, no sabias que eras atuta, wey Gozalá, 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 que la miedo es una de mi Gozalá, 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 gozalá Gozalá, 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 gozalá Gozalá, 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 gozal al ritmo de dura, dura, que me hagan fuerte suspirar, pero pa' la cama ni comida, na-na-na. Ya vine, mi amor, ya vine, se marchó, nada, como la mi corazón, ya vine, mi amor, me lo vuelco a la tonta, me enamoraste, me gusta, dale, es duro, lo tiempo se me tira, tendré yo que esperar, con la chica ya viene que no me quiere más amar, mírame, córrabe, si la puedes escuchar, pero ella se marchó y ya no quiere ver nada.